La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación, el Pastor Juan Aramés Fernández Primera de Reyes 20.35 en adelante Que Dios nos bendiga a través del estudio de la palabra y nos edifique ¿Están listos? Leemos Entonces un varón de los hijos de los profetas Dijo a su compañero por palabra de Dios Yéreme ahora Más, dice Más del otro no quiso herir Él le dijo Por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová He aquí Que cuando te apartes de mí Te herirá un león Y cuando se apartó de él Encontró un león Y le mató Y luego que Dice Luego se encontró con otro hombre Y le dijo Yéreme ahora Y el hombre Le dio un golpe Y le hizo una herida Y el profeta se fue Y se puso delante del rey en el camino O sea de rey a Cap Y se disfrazó Poniéndose Una venda sobre los ojos O sea para no ser reconocido Que era un hijo de los profetas Y cuando el rey pasaba Él dio voces al rey Y dijo Tu siervo salió en medio de la batalla Y es aquí Que se me acercó un soldado Y me trajo un hombre Diciéndome Guarda a este hombre Y si llegare a huir Tu vida será Por la suya O pagarás Un talento de plata Y mientras tu siervo Estaba ocupado En una y otra cosa El hombre desapareció O sea aquel a quien Pusieron bajo su cuidado Entonces el rey de Israel Le dijo Esa será tu sentencia Tú la has pronunciado Pero él se quitó De pronto la venda De sobre sus ojos Y el rey de Israel Conoció Que era de los profetas Y él le dijo O sea el profeta Dijo a Cap Rey de Israel Aplicando el mensaje Así ha dicho Jehová Por cuanto soltaste De la mano El hombre de mi anatema Tu vida Será por la suya Y tu pueblo Por el suyo Y el rey de Israel Se fue a su caso Triste y enojado Y llegó A Samar Un pasaje Muy extraño En un tiempo Muy extraño Para ser aplicado En otro tiempo Como hoy También muy extraño Hay una gran enseñanza Para nosotros Para poder entender Un poquito Este pasaje Y por qué Este mensaje Tan extraño Y a la vez Tan severo Tenemos que estudiar Algo aquí Del contexto Y quiero que ustedes Por favor me ayuden Estén Atentos Vengan conmigo Al principio Del capítulo 20 De Primera de Reyes Al principio del capítulo Vamos a leer el contexto Ya lo tienen No vamos a salir De ahí hoy Así que Ahí estaremos Miren ustedes Quien era el rey Y que pasó Versículo 1 Entonces Benadad Rey de Siria Junto a todo Su ejército Y con él A 32 reyes Con caballos Y carros Y subió Y sitió a Samaria Y la combatió Y envió mensajeros A la ciudad Dice Acab Rey de Israel Diciendo Así ha dicho Benadad Tu plata Y tu oro Son míos Y tus mujeres Y tus hijos Hermosos Son míos Y el rey De Israel Respondió Y dijo Como tú dices Rey señor mío Yo soy tuyo Y todo lo que tengo Volvieron los mensajeros Otra vez Dijeron Así dijo Benadad Yo enviaré Yo enviaré A decir Tu plata Y tu oro Y tus mujeres Y tus hijos Me darás Además Mañana A estas horas Enviaré yo A ti A mis siervos Los cuales Registrarán tu casa Y las casas De tus siervos Tomarán Y llevarán Todo lo precioso Que tengas Entonces El rey de Israel Llamó a todos Los ancianos Del país Y les dijo Entended Y vete ahora Como este No busca Sino mal Pues ha enviado A mí Por mis mujeres Y mis hijos Y por mi plata Y por mi oro Y yo no se lo he negado Y todos los ancianos Y todo el pueblo Le respondieron No le obedezcas Ni hagas Ni hagas lo que te pide Entonces Él respondió A los embajadores De Benadad Decid al rey Mi señor Haré todo Lo que mandaste A tu siervo Al principio O sea Darte El oro Y la plata Más Esto Esto No lo puedo Hacer Dar a los embajadores Dar a sus hijos Y los embajadores Fueron Y le dieron La respuesta Este hombre Muy altivo Y orgulloso No cedió A lo que le estaba Proponiendo al rey Que era darle Solamente ciertas cosas Pero no podía dar A sus mujeres Y a sus hijos Dice el versículo 10 Y Benadad Nuevamente Le envió a decir Así me hagan Los dioses Y aún me añadan Que el polvo De Samaria No bastará A dice A los puños De todo el pueblo Que me sigue En otras palabras Que el ejército Que él traía Para tomar la ciudad Era tan numeroso Que era más Que el polvo Que había En la ciudad De Samaria Eso es una Tremenda Arrogancia Y un desafío Pero como el que Se mete Con el pueblo De Dios Se mete Con Dios Y nadie Puede desafiar Al pueblo De Dios Sin estar Desafiando A Dios Miren lo que pasó Y el rey De Isarías Respondió Y dijo Decidle Que no se alabe Tanto El que ciñe Las armas Como el que La desciñe O sea Dejate de estar Con tanta Altanería Y altires Y demuestra Lo que dices Otro reto Y cuando Él O yo Esta palabra Estando Bebiendo Con los reyes En las tiendas Dijo a sus siervos Disponeos O sea prepárense Para la batalla Y ellos se dispusieron Contra la ciudad Eso fue Eso fue lo que pasó Ahora Dios A pesar de que Acaba Era un bandido Era un rebelde Y estaba en apostasía Juntamente con su mujer Jezabel Algo Algo Vio Dios En venadad Algo Ofendió A Dios En venadad Y verán Porque Estoy diciendo Esto Hay momentos Que Dios Usa a los enemigos Para disciplinar A su pueblo Y generalmente Cuando usa A los enemigos Siempre Vuelve Su espada Contra ellos Al final Para vengar Lo que le hicieron A su pueblo Así ha pasado siempre Dios No estaba supuesto A defender Acab Porque Acab Estaba apartado De Dios Tiene un espíritu Malo Contra los profetas Pero venadad Estaba pidiendo Algo Que solamente Le corresponde A Dios En Israel Dame tu oro Dame tu plata Y la Biblia dice Que el oro Y la plata Son de quien De Dios Estaba pidiendo Los hijos Y las mujeres Y Dios dice Que todo lo que Abre matriz En Israel Es de Dios Herencia De Jehová Son los hijos Cada hijo De Israel Pertenecía a Dios Así que Dios lo tomó Como algo personal Este desafío Este reto No es contra Acab Es contra mí Y cuando yo leí esto Y lo estudié Y lo medité Yo dije Pero Dios mío Es que Lo que merecía Acab Era Que venadad Y todos los reyes De alrededor Invadieran Hicieran lo que quisieran Porque Jehová En el pacto Prometió Que si Israel Obedecía A los preceptos De la ley Dios Prometió Victoria Contra los enemigos Tú serás Cabeza Y no cola Prometió La largura de días No vas a morir A temprana edad Extenderé Tus años Te daré Más años También Dios Prometió Salud Ninguna de las Enfermedades Que envía A los egipcios Te enviaría A ti Porque yo soy Adonai Rafa El que sana Tus dolencias Prometió También Bendición De todo tipo Bendito Eres en la ciudad Bendito Eres en el campo Bendita Es la canasta Tuya Ninguna arma Forjada Contra ti Prevalecerá Te daré victoria Contra los enemigos Voy a abrir El cielo Pero si tú No obedeces Si tú desobedeces El cielo Será de bronce Y no va a haber Lluvia Y los enemigos Vendrán a ti Y te van a vencer Y te van a llevar En cautividad Y plagas Van a venir a ti Y Dios promete La maldición En la maldición Todo lo contrario A lo que era La bendición Si el pueblo Desobedecía Así que aquí En este tiempo Lo que ameritaba Era que Dios Castigara acá No que Saliera En su defensa Pero en este momento Dios no estaba Defendiendo acá Dios estaba Defendiendo su nombre Porque Dios sabe Cuando un arrogante Pasa la línea Pero miren lo que pasó Aquí con Benadad Dice el 13 Y aquí un profeta Vino acá Rey de Israel Y le dijo Así ha dicho Jehová Has visto Esta gran multitud Que más que el polvo Que hay en Samaria Es aquí Yo La entregaré Hoy en tu mano Y escuchen ahora Para que conozcas Que yo soy Jehová Ve que el Señor Interpretó Que el Rey de Siria Pasó el límite Y estaba Desafiando Directamente A Dios Ya no era Con acá Y miren lo que pasó Demostró Que él es Jehová Versículo 14 Y respondió Acab Por mano De quien Y él dijo Así ha dicho Jehová Por mano De los siervos De los príncipes De las provincias Y dijo Acab Quien comenzará La batalla Y él respondió Tú Entonces Él pasó Revista A los siervos De los príncipes De las provincias Los cuales fueron 232 Luego pasó Revista A todo el pueblo A todos los hijos De Israel Que fueron 7000 Y salieron a mediodía Y estaba Benadad Bebiendo Y embriagándose En las tiendas Porque el tipo Era un borrachón Según se ve Y era tan confiado En sí mismo Que miren como estaba Y decir Que voy a estar Preocupado por batallas Esta gente No lo comeremos Como pan Él y los reyes Los 32 reyes Que habían venido En su ayuda Estaban bebiendo Y los siervos De los príncipes De las provincias Salieron Dicen los primeros Y Benadad Había enviado Quien le diese Quien le dio aviso Diciendo Han salido Hombres de Samaria Él entonces dijo Si han salido Por paz Tomatlos 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 vivos Y si han salido Para pelear Tomatlos vivos Salieron pues De la ciudad Los siervos De los príncipes De las provincias Y en pos de ellos El ejército Dice Y mató Cada uno Al que venía Contra él Y huyeron Los sirios Siguiendoles Los hijos De Israel Y el rey De Siria Benadad Se escapó En un caballo Ay el valiente Corriendo Se escapó En un caballo Con alguna gente De caballería Ahí estaba corriendo Él Óyeme Se le fue la valentía Al hombre Unos pocos hombres Hicieron huir A un gran ejército A una gran multitud Porque Jehová Quiso demostrar Yo soy Jehová Quiso dar a conocer Su nombre Y quien era Él Por eso Hubo Batalla Ganada En la iglesia Hay victoria Cuando Dios Decide Defender Su nombre Dios No pelea Para satisfacer A nadie Dios Pelea Sus batallas Para dar a conocer Su nombre Amén Por eso Cuando la iglesia Vive En la voluntad De Dios Y en el propósito De Dios Dios Pelea Por la iglesia Amén Miren ahora Lo que sigue diciendo El 21 Y salió El rey De Israel Y hirió La gente De a caballo Y los carros Y deshizo A los sirios Causándole Causándoles Gran estrago Vino luego El profeta Rey de Israel Y le dijo Escuchen ahora Ve Fortalécete Y considera Y mira Lo que hagas Porque pasado un año Dios lo sabe todo El rey de Siria Vendrá contra ti Y hubo una instrucción De Jehová Prepárate Porque un año Vuelve de nuevo Guerra avisada Porque Jehová No solamente pelea Sino revela Las intenciones Del enemigo Contra su pueblo El 23 Y los siervos Del rey de Siria Le dijeron Oigan bien Ahora bien Se reúne Benadar Con todos sus siervos Para decir Por qué Tan pocos hombres Nos han vencido Estaba extrañado Estaba confuso No lo podía creer ¿Qué pasó? ¿Sería que yo estaba borracho? Porque cómo puede ser Que una multitud tan grande Huya de dos o tres No puede ser ¿Qué falló? Llamó a los expertos En la guerra A los generales Deme una explicación ¿Qué pasó? Miren lo que pasó Miren ustedes El informe El análisis De los expertos De los militares Y los siervos Del rey De Siria Le dijeron Sus dioses Son dioses De los montes Por eso Nos han vencido Porque la batalla Fue en el valle Más Si dice Si peleáramos Con ellos En la llanura Se dice Se verá Si no Los vencer O los vencemos Y Dios estaba Con el oído Para esto Y están diciendo Que se ganó La batalla Porque yo Soy un Dios De los montes Y que yo No sé pelear En los valles Dice Jehová Ay pero siguen Contra mí El pleito Es conmigo Y miren lo que Sigue diciendo Ah pues Así Saca Dice Esa es la instrucción De los generales Saca a los reyes Cada uno De su puesto Y pon capitanes En lugar de ellos Y tú Fórmate otro ejército Como el ejército Que perdiste Caballo por caballo Carro por carro Luego pelearemos Con ellos En campo raso O sea en el valle Sin montañas En el medio Y veremos Si no los Vencemos Y él les dijo Dice Y él les dio oído Y lo hizo así Pasado un año Benadad pasó Revista al ejército De los sirios Y vino A FED Para pelear Contra Israel Los hijos de Israel Fueron también Inspeccionados Y tomando provisiones Fueron Al encuentro De ellos Y acamparon Los hijos de Israel Delante de ellos Como dos Rebañuelos De cabras Y los sirios Llenaban la tierra Que tremenda Comparación Así que Fue la misma Cantidad Si había Por ejemplo Cien mil O cientos mil Era caballo Por caballo Soldado Por soldado La misma Cantidad Israel también La misma Cantidad La multitud Contra dos o tres Solamente Que allá Era Benadad Y aquí era Jehová No es con espada Ni con ejército Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová Amén Sigan conmigo Vino entonces El varón de Dios Al rey de Israel Y habló diciendo Así dio Jehová Por cuanto los sirios Han dicho Jehová es Dios De los montes Y no Dios De los valles Yo entregaré Yo entregaré Toda esta gran Multitud En tu mano Para que Conozcas Que yo soy Jehová 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 escuchó Ahí no dijeron Que Acap Sabía pelear En los montes Y no en los valles Dijeron que era Jehová Y dos veces En la primera batalla Y en la segunda Dice Dios Y tú conocerás Y ellos conocerán Que yo soy Jehová Jehová ahora está peleando Por su nombre De hecho En última instancia Cada vez que Jehová Pelea O defiende O salva O protege Es por amor A su nombre Y tú dices Pero la Biblia dice Que Dios me protege Sí Porque tú llevas Su nombre Y porque tú representas Su nombre Y porque su nombre Está en ti Y porque como dice Pablo En Efesios Todos hemos tomado De su nombre O su nombre Y tú como tú Lo representas a Él Y tú tienes fe En Él Y la gente lo sabe Por eso Jehová Te bendice Te protege Te salva Pelea a tu favor Para que todos sepan Que el Dios A quien tú Le sirves Es Dios verdadero Escuchen ahora 29 Dice lo siguiente Siete días Estuvieron Acampados Los ejércitos Frente A los otros Y al séptimo día Se dio la batalla Y los hijos Dice Le mataron De los sirios En un solo día Cien mil hombres Ya había Wow Ya le dolía El brazo De tanta sangre Que derramaron Dice Los demás Huyeron A Fe A la ciudad Y el muro Cayó Sobre 20 mil Hombres Que habían quedado Hermanos Que un muro Se caiga Me dice Que Jehová Peleó Porque un muro De aquellos días Eso no era De cartón Hermano En el muro De Babilonia Para que ustedes Tengan una idea Podían correr Seis carretas A alta velocidad Por encima del muro Para que ustedes Sepan Cuanto cemento Había ahí Era una autopista De ancho Que era el muro Así que Si el muro Se cayó Fue porque Los ángeles Se lo empujaron Así que Jehová Peleó Aquel día Amén Peleó Se vio Que peleó Se vio Siguen conmigo El muro Se cayó El 30 Y 27 mil hombres Murieron Dice la última parte Del 30 También Benadad Vino huyendo A la ciudad Y se escondió De aposento En aposento Ese era arrogante Altivo Orgulloso Wow Parecía una gallina Digo una mujer corriendo De De aposento En aposento Ese era arrogante El que desafía El nombre De Jehová Dice el 31 Entonces sus siervos Le dijeron Escuchen ahora Y aquí hemos oído De los reyes Dice De los reyes De la casa de Israel Que son reyes Clementes Pongamos pues Ahora silicio En nuestros lomos Sogas En nuestros cuellos Salgamos A rey de Israel A ver si Si por ventura Se salve Me dice Te salva la vida Y subrayen La palabra Ventura Porque Más adelante Vamos a hablar De ventura El 32 Siñeron pues Sus lomos Con cilicio Sogas En sus cuellos Y vinieron Al rey de Israel Y le dijeron Tu siervo Venadá Dice Te ruego Que viva mi alma O sea Sálvame la vida Y él respondió Si él vive aún Mi hermano es Que charlata Y ahora Se hace amigo Del enemigo De Dios Y le llama Hermano Y Jehová Lo primero Que te quiere Decir a ti Que si tú Quieres ser Amigo de él No puedes ser Hermano De sus enemigos Hay momentos Que nosotros Nos metemos En las guerras De Dios A entorpecer Y queremos Ser más Misericordiosos Que Dios A veces A veces Dios quiere Disciplinar A personas Arrogantes Y altivas Que usan La gracia Como tropezadero Que en el nombre Del nuevo pacto Desobedecen A Dios Se ríen De los profetas Hacen Y deshacen Se creen Señores Y dueños De la iglesia Y del patrimonio De la fe Usan mal Su autoridad No para edificación Sino para levantar Su propio nombre Y Jehová Ve la altivez De ellos Y ve que lo están Retando Y decide Descender A disciplinarlos Pero nosotros Decimos Son nuestros Hermanos Nuestro hermano Es Yo quiero decirte Que Jesús dijo Mis hermanos Son los que Hacen la voluntad De mi padre Amén 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 Oye Israel Jehová Tu Dios Jehová Uno es Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu mente Con toda Tu alma Y solamente Él Será el objeto De tu alabanza El que se levanta Contra tu Dios Se levanta Contra ti El que pelea contra él Pelea contra ti Y nunca harás alianza con nadie Que sea enemigo de tu Dios 33 última parte Y él le dijo Id y traete Le dijo a Cap Benadate entonces Se presentó a Cap Y él le hizo subir en su carro O en un carro Y le dijo Benadate Las ciudades Que mi padre tomó al tuyo Yo las restituiré Y haz plazas En Damasco para ti O sea en la capital de Siria Como mi padre las hizo en Samaria Y yo Dijo a Cap Te dejaré partir Con este pacto Hizo pues pacto con él Y le dejó ir Lo llamó su hermano Hizo pacto con él Y lo dejó ir Ya terminamos la introducción Ahora vamos a ver Por qué Este profeta fue enviado Cuando acá venía de la batalla Jehová le dio una instrucción A uno de los locos De los hijos de los profetas Porque los profetas son locos Solamente un loco Solamente un loco Obedece una cosa así Y el loco recibió la instrucción Y fue Donde un loco De los hijos de los profetas Le dijo Toma la espada Hiéreme Are you crazy? No, no, no Hiéreme Jehová dice que me hierra Con la espada Y el hombre dice No Libreme Jehová Yo de poner la mano Contra mi hermano Es que Jehová Te está mandando Cuando Dios manda a herir Hay que herir Amén 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 Tenga cuidado A quien usted le dice Hombre de Dios Porque hombre de Dios No es alguien Que camina al lado de Dios No es alguien Que simplemente Habla de Dios Es quienes Aman y viven A Dios Y no comprometen A Dios En ninguna relación En ningún negocio Y bajo ninguna circunstancia Pablo decía Cuando reprendió Públicamente A Pedro Y a Bernabé En su simulación Que le estaban Haciendo daño A los hermanos Y al mensaje Del Evangelio Dice que eran Dignos de reprensión Dice Pablo Yo obré así Para que la verdad Del Evangelio Nunca fuese sacrificada Porque si yo quisiera Agradar a los hombres No fuera siervo Del Señor Jesucristo No se puede servir A dos señores El que quiere agradar A los hombres Jamás podrá agradar A Dios Este hombre A quien se le ordenó Yéreme No quiso Porque era muy Muy clemente Muy bondadoso Muy ético Muy ¿Y saben qué pasó? Se lo comió el león Y este es el segundo profeta Que mencionó a la vida Que se lo comió un león Por desobedecer La palabra de Dios Y el león es el diablo Mi pueblo dice Te va a llevar el diablo Te va a comer el león Y así le pasa A todos aquellos Que obedecen más A los hombres Que a Dios Se lo come el león Tanto temprano Su ministerio Se vuelve ruina Y se vuelve nada Puede ser que por un tiempo Sean muy vistos Pero después Como estrella Como estrella errática Volarán Por el firmamento Estrellas fugaces Pero Se encontró con otro Y le dijo Jehová dice Toma la espada Hiéreme Ay si Jehová Lo dijo I'm sorry for you Shhh Si Si Lo siento por ti Pero Jehová me dijo Que te meta la espada Y va para adentro Yo no sé Donde lo hirió Si en el brazo En el costado En la espalda Pero lo hirió Obedeció a Jehová Aunque parecía absurdo Lo hirió Y saben que Ahora El otro pudo Ilustrar Lo que Dios Quería ilustrar La obediencia Le facilita A Dios Hacer sus asuntos Si no seguimos Instrucciones Jehová no puede hacer Lo que se propuso Los caminos De Dios Son perfectos Por eso Las instrucciones Tienen que ser Seguidas Al pie de la letra Para que ilustre Lo que Jehová Quiere hacer Y haga Lo que dijo Que iba a hacer A través De esa instrucción Hay que seguir Moisés Lo hizo así Por eso ahora El santuario Y el antiguo pacto Nos sirve De ilustración Para las verdades Eternas Reveladas En el nuevo Dios no ha cambiado Los tiempos Ha cambiado Las circunstancias Los rasgos Culturales Cambian Pero Dios Es el mismo Su trono Es trono Por todos Los siglos Amén Muy bien Ahora Escuchen ahora Este loco Ahora Por instrucción De Dios Sale al encuentro De Acab Y acá Y acá viene De la batalla Que el profeta Vino herido Vino herido Sangrando Rey Rey Y entonces Le presenta A mi mamá Me pusieron A guardar Un hombre Y me dijeron Que si lo dejaba ir Era mi vida Por la de él Y mira Y fue herido Y el rey Dice Esa es tu sentencia Pero El profeta Estaba ilustrando Lo que hizo Acab Con Benadá Que lo dejó ir Y al decir La sentencia Se estaba sentenciando A él mismo Con la ilustración De lo que estaba Haciendo el profeta La sabiduría De Dios Dios Y si nosotros Siempre hiciéramos Eso Pescáramos Mejor Porque como todo el mundo Cuida su pellejo Si yo le digo Sabes que tú hiciste eso Yo Bueno pero no fue Y comenzamos a arreglar Las cosas Pero si yo digo Que otro lo hizo Ah pues que castigarlo Ah ese eres tú mismo Porque la ley Y se la aplicamos A los demás Muy bien Pero cuando se trata De nosotros Así que ahí tienen Un consejito Para cuando vayan A decirle a alguien Que hizo mal No se diga Fuiste tú Di mira lo que pasó Mira cuéntale Cuánto triste con otro Ustedes verán como Pues mírase aquí Para quedarle Lo que se merece Mira Eso fuiste tú Qué bueno Es ser un juez Inconsciente De nuestras malas Acciones Cuántas enseñanzas Seguimos Escuchen la sentencia Por cuánto Soltaste de la mano El hombre De mi anatema Tu vida será Por la suya Y tu pueblo Por el suyo Miren como le llaman El hombre De mi anatema Porque fue el hombre Que desafió Mi nombre Jehová dice que El que se hace abogado Amigo De sus enemigos Tendrá que pagar El mismo precio Que ellos Vida por vida Pueblo Por pueblo Por cuánto Hiciste alianza Te entregué Después que gané Dos batallas Para demostrar Que yo soy Dios Y para batir Por el polvo La soberbia De este Benadad Y de sus dioses Cuando ya Tenía todo listo Tú por tu diplomacia Política Porque acá Como Era un político Y lo que quiso Es bueno Si yo hago alianza Con Siria Que está en el norte Es un enemigo Menos que tengo Puedo ir a la plaza De Damasco Sentarme en la plaza De Damasco Ir con mi escolta Y con mi séquito Como si fuera tierra mía Porque soy Tengo alianza A veces Hacemos así Negociamos En nuestra diplomacia La palabra de Dios Para nuestros beneficios Es que si hago esto No me invitan Es que si hago aquello Me anulan Es que si hago esto Quedo mal Es que si hago aquello Y comenzamos a planificar Las cosas Sacrificando La palabra De Jehová Pero acá No se sentó En las plazas De Damasco Se sentó En la plaza Del infierno Porque Jehová Le metió mano Y lo que Me decía Penada Se lo dio A él Así Ahora Jehová Con los Amigos De sus enemigos En este relato Aquí Dios me mostró Algo terrible Y me ministró Mucho a mí Como profeta Porque Ustedes verán Miren lo que sigue El capítulo 21 Habla Acab codicia La viña de Nabot Tremendo pecado Mata a Nabot Que es un hombre Justo Porque no le quiso Vender su viña Su herencia Dios Le manda A un profeta En el capítulo 21 Y le da La sentencia De lo que le iba a pasar A él Dice que los perros Iban a lamer Su sangre Juntamente Con la Juntamente Con como La sangre De su esposa Después En el relato Capítulo 22 Vean el capítulo 22 Dice el título En la vida Mía La última batalla De Acaba Atención Aquí Mi pueblo Mi gente Josafat Era un hombre De Dios Era un hombre De Dios Pero Igual que nosotros Somos hombres De Dios Pero hacemos Alianza Con quienes No debemos Hacer alianza En nuestro Empeño Por tener Unidad Por proyectar Nuestro Ministerio Por no ser Personas Negativas Y se dio La batalla Ustedes saben Lo que pasó Ahí yo no voy a leer Todo el capítulo Pero Josafat Dijo Hay un profeta De Jehová Trajeron 400 Asalariados Profetas Ustedes saben Que Asaf Profetizaba Bajo la orden De Rey De David Yo no sé Cómo lo hacían Pero Posiblemente Asaf David cuando estaba Salmeando Ahí Con su arpa Le decía Asaf Profecía Y sale el hombre Con la unción Profeta Que se yo El asunto Es que Era bajo la orden Pero una cosa Es ser profeta A la orden de David Que es un salmista Profeta Hombre de Dios Con el corazón De Dios Y otra cosa Es profetizar A la orden De Acap Mira a ver Bajo la orden De quien Tu profetices Ustedes saben Que pasó Acap Me dijo Yo tengo ahí Dice Acap Josafat Era un hombre De discernimiento Y dijo Estos profetitas Estos profetitas Están compraditos No hay un profeta De Jehová Aquí De esos Que no se venden Ni se compran Y que en realidad Profetizan En el nombre De Jehová Hay uno Llamado Micaías Pero ese tipo Cada vez que lo traigo No me dice Nada bueno Más adelante Lo dice Pero no quiero No quiero cansarlos Con lectura Y la pregunta Mía es Como tu quieres Que te profeticen Cosas buenas Si tu andas En malos caminos Y yo vi esto Yo vi esto En las actitudes De muchos Que se enojan Se enojan Contra los profetas Como si el mensaje Fuera del profeta En vez de enojarse Con Dios Que fue el que lo envió Se enojan Con el profetita Si tu quieres Que los profetas Te profeticen Cosas buenas Pues sigue a Jehová Honrale Anda en sus caminos Y verás Cuantas profecías Lindas te van a dar Pero cuando andes mal Ni le veas Ni veas Los ojos De los profetas Porque tendrás Que ver su boca Seguimos Vengan conmigo Capítulo 22 Versículo 26 Entonces el rey De Israel dijo Toma Micaías Oiga la orden de Acab Y llévalo a Amón gobernador De la ciudad Y a Joás Hijo del rey Y dirás Así ha dicho el rey Echata a este En la cárcel Este como Como cualquier cosa Este es sinvergüenza Este Ni el nombre se lo llama Echata a este En la cárcel Y mantenerte Con pan de angustia Y con agua De aflicción Atención aquí Hasta que yo Vuelva en paz Y cuando Micaías Oye esa palabra Volver en paz 28 Dijo Micaías Si llegas A volver en paz Jehová No ha hablado Por mí Y enseguida Dijo En alta voz Oíd Pueblo Todos En otras palabras Todos Oigan esto Él dice Que va a venir En paz Yo digo Que se viene En paz Es porque Jehová No ha hablado Por mí Y el que cree Que Jehová Habló por él Levanta la voz Y no le importa Que todos Escuchen Porque cuando Se reta La palabra De Dios Usted tiene Que actuar De la misma Manera Dice versículo 29 Subió pues el rey De Israel Con Josafat Rey de Judá Arramó De Galahad Y el rey De Israel Dijo Escuchen Ahora Atención Y el rey De Israel Dijo A Josafat Yo me Disfrazaré Y entraré En la batalla Y tú Ponte tus Vestidos Y el rey De Israel Se disfrazó Y entró En la batalla Atención Aquí muy importante Porque se disfraza Por una de dos razones Uno Porque Benadad Ya parece Que había violado El pacto De la alianza Porque si hay guerra Fue porque se violó El pacto Y le dijo Ya tú sabes Miren ustedes Ahora Miren ustedes Y oyó Al profeta Que dijo Tú no vas A venir en paz Y dijo Uy Este me está diciendo Que yo vengo muerto Así que me voy A disfrazar Porque Benadad Dice que me quiere matar Y el profeta Dice que Jehová También Así que yo me disfrazo Y me libro Del asunto Miren ahora Escuchen ahora Versículo 31 Mas el rey De Siria O sea Benadad Había mandado A sus 32 Capitanes De los carros Diciendo No peleéis Ni con grande Ni con chico Sino sólo Contra el rey De Israel Mis hermanos Este hombre Que él Él le salvó La vida Y se la perdonó Que se fue En contra de Jehová Para irse a favor De ese sinvergüenza Charlatán Ahora está diciendo No peleen No peleen Con nadie Todas las flechas Sea contra el rey De Israel Así te dice Jehová Aquellos Que tú tengas Y más alta Estima que Jehová Mañana serán Tus enemigos Y aquellos Por quienes Deshonraste A Dios Se volverán Contra ti Se puede explicar esto Este es el resultado De ponerse A Dios En contra Para confabularse Con un hombre Atención Aquí El 32 Cuando los capitanes De los carros Vieron a Josafat Dijeron Ciertamente Este es el rey De Israel Y vinieron Contra él Para pelear Con él Más de rey Josafat Grito Yo soy Josafat Yo no soy Acá Déjenlo 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 Ese no es Ese grito Lo van a pegar Los hombres De Dios Que hacen Alianza Con aquellos Que han apostatado Y se han apartado De Dios Van a pegar El grito Viendo entonces Los capitanes De los carros Que no era El rey De Israel Se apartaron De él Escuchen Ahora Y un hombre Disparó su arco A la aventura ¿Qué dije De la palabra Aventura? Ah Cuando Benadate Escuchó A sus siervos Que le dijeron Yo he oído Que los reyes De Israel Son clementes Y misericordiosos Vamos allá Quizás Por ventura Te salva La vida Ese fue El hombre Que él Protegió Para irse En contra De la palabra De Dios Y dice Jehová Ajá Por ventura Salvaste A mi enemigo Y para Liberarte De mí Te disfrazaste A ver A ver Y la saeta De Jehová Que se llama La saeta La saeta Aventura ¿Cómo se llama La saeta De Jehová? La saeta Aventura Yo cuando veo Cuando pienso En disfraz Yo no sé Por qué Los religiosos Siempre están Disfrazando Yo no sé Por qué Yo no sé Por qué Los que obran Mal Como 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 Adán Se esconden Yo no sé Por qué Yo no sé Por qué Pero El espíritu Me trae El incidente Cuando Cuando Jeroboán Que hizo pecar A Israel Se le enfermó El hijo Que iba a heredar El trono Y le dice A la mujer Ve donde El profeta Y para No prejuiciarlo Porque hasta Siempre está En contra Mía Tú Disfrázate Como que Tú no eres La mujer Mía Y como Los profetas Han prejuiciado Conmigo Como no va a saber Que tú eres Mi mujer Pues va a dar Un mensaje Neutral Objetivo Y llega La mujer Y dice Que el profeta Era ciego Sí, sí, sí Porque Jehová Prepara a sus siervos Para cada ocasión Amén Así que Si Jehová Te saca los ojos Es por algo Es para que veas más Porque dice La experiencia Que cuando alguien Pierde la vista Ve de más Porque ve con el otro ojo El ojo del espíritu Así que Viene la esposita Del que hizo pecar A Israel Y viene Y dice Jehová Por ahí viene La mujer De mi enemigo El rey De Israel Jeroboán Y le dice Todo Y cuando me entiendo La vuelta Es Shalom Mujer De Jeroboán ¿Cómo supiste Que era yo? Ay Aunque te vista De seda La mona Mona Se queda Mira A Jehová No importa Cómo te disfraces Todas las cosas Están desnudas Y abiertas A los ojos De aquel A quien tenemos Que dar cuenta El que se escapa De la espada De Asael Lo alcanzará La espada De Jehov Y el que se escapa De la espada De Jehov Se lo va a traspasar Eliseo Pero nadie se escapa De Jehová Hay saetas De aventura Contra gente Que está escapando Disfrazado Que tienen valor Para desafiar A Jehová Y tienen valor Para apartarse De sus caminos Pero son cobardes La saeta Ventura Nunca Andará Persiguiendo A los obedientes Y a los que aman Y temen a Jehová Esas saetas Andan detrás De aquellos Que desafían La palabra Y la desobedecen Y que se disfrazan Para que no se cumpla Lo que Jehová Ha dicho Cuantos Yo he visto personas Desafiar la palabra Los he visto En mi ministerio Jehová Me habló Y yo dije Vamos a ver Por quien habló Y el tiempo dice Por quien habló Jehová Escucha ahora Versículo 34 Y hombre disparó Su arco A la aventura Y hirió Al rey de Israel Por entre las Junturas De la armadura Por lo que dijo Él a su cochero Da la vuelta Y sácame del campo Pues estoy herido Pero la batalla Había reciado Aquel día Y el rey Estuvo en su carro Delante de los sirios Y en la tarde murió Y la sangre De la herida Corrió por el fondo Del carro Y a la puesta De eso salió Un pregón Por el campamento Diciendo Cada uno a su ciudad Y cada cual a su tierra Y murió Pues de rey Y fue traído A Samaria Y sepultaron A rey En Samaria Dios Le dijo A través Del loco Profeta Tú lo dijiste Cuando dijiste Ahí está La sentencia Te sentenciaste Te entregué Al hijo Al hombre De mi anatema Hiciste Alianza Diplomática Con él Sin consultarme A mí Que yo quería Con él Dios le dijo A Saúl Ve a Amalek Cuando yo venía Por el desierto Amalek Se me metió En el camino Y detuvo El arca De Jehová Y quiso Detener mi propósito Y yo Le declaré La guerra A Amalek Porque él Me la declaró A mí Vete a Amalek Llegó el tiempo De la venganza Mata Hombres Mujeres Niños Mamantes Arraeme Amalek De la faz De la tierra Y Saúl Fue Y casi Obedeció Obedeció Parcialmente Ganó Una batalla Pero no Mató A la rey Y el que no Mata la cabeza No ha ganado Y la historia Fue Que dejó Vivo Unos cuantos Amalek Y la Biblia Dice Que una malecita De los que quedó Vivo Mató A Saúl ¿Quién mató A Saúl? Dice la Biblia Una malecita ¿Quién mató A Caba? El mismo hombre Que le perdonó La vida Así hace Jehová Cuando Le damos Amor A quien no Se lo merece Así hace Dios Cuando lo cambiamos A él Y su palabra Y su nombre Por quedar bien Con los hombres Cierra tus ojos Yo bendigo También Aquellos que están Ahí En la audiencia Del hogar En ese lugar Donde este video Va a llegar Yo ruego Por ellos Ahora mismo Mi hermano Mi hermana Este mensaje No llegó A tu casa O a este lugar Donde tú estás Por una casualidad Sino por la providencia De Dios Dios hizo que Llegar a ti Porque tú necesitas Ese mensaje Mi ruego Es que tú tengas Ojos para ver Oídos para oír Y corazón Para entender Que tu corazón Sea susceptible A la palabra De Dios Que Dios Te bendiga Y te dé De la victoria En Cristo Jesús Aleluya Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza PO Box 70 Bronx, Nueva York 104 73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga El Amanecer de la Esperanza El Amanecer de la Esperanza